Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una entrevista más de A Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manana Manatú, y el día de hoy les traigo una invitada que estoy segura que les va a encantar. Con ustedes, Giselle Zarur. Giselle comenzó estudiando la carrera de comunicación y a los pocos años trabajaba en todos los deportes sabientes en México y así fue como fue acercándose cada vez más al deporte del motor. Actualmente se encuentra trabajando para Fox Sports México y la vemos constantemente en el Gran Premio de México. ¿Están listos para conocer un poco más de la carrera de Giselle y saber más de su vida a través de sus ojos? En 3, 2, 1... Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manana Manatú, y hoy les traigo una invitada súper especial que estoy segurísima que les va a encantar. A su periodista favorita de la Fórmula Uno, Giselle Zarur. Hola Giselle, ¿cómo están? Hola, feliz, feliz de estar aquí contigo. Qué bonita introducción. Aquí, solo puras verdades. Y Giselle, vamos a empezar con tu carrera, obviamente. Cuéntanos un poquito, sobre todo para todas las personas que quieren aspirar a ser periodistas deportivos en el deporte del motor. ¿Tú cómo empezaste y cómo fue que decidiste estudiar precisamente periodismo? A ver, long story short, como diríamos. Yo me empecé a interesar en los deportes porque a mi hermano le gustaba muchísimo, o sea, el fútbol en específico, ¿no? Era muy, muy aficionado al fútbol. Entonces, como que a mí me causaba mucho interés entender esa pasión que él tenía, ¿no? Entender por qué era, sí, porque era, o sea, como ese fanatismo de dónde venía, de dónde provenía esa emoción de estar interesado en lo que pasaba cada fin de semana. En enojarse o ser el más feliz si ganaban o perdían. Entonces, como que empecé a involucrar de alguna forma con el fútbol, ¿no? Viendo los partidos del Club América. Y de ahí como que me fui envolviendo hacia la pasión de los deportes. Ya después, pues ya no era solo el fútbol, empecé a ver otras cosas porque justo como que se va contagiando. Uso mucho la palabra pasión, pero es que para mí es eso los deportes y por eso me gustan tanto, ¿no? Porque para mí es eso, o sea, como que lo que te genera en el corazón y las emociones que te puedan generar. Entonces, empecé a envolverme con otros deportes, empecé a verlos. Y eso, bueno, al mismo tiempo, pues yo desde chica siempre sabía que quería estudiar algo como relacionado a la comunicación, a los medios. Siempre fui la que en la escuela necesitamos un maestro de ceremonias. Y yo, ¿quién va a ser? Yo, ¿no? Y en mi casa hacía shows y todo, ¿no? Entonces, siempre supe que iba a eso. Entonces, decidí estudiar comunicación y ya estudiando comunicación fue como que hice el click. Dije, a ver, me encantan los deportes, voy al estadio, este, todo, me desvelo, veo, tal, tal, tal. Pues, ¿cuál es la mejor forma de juntarlos y emonar las piezas? Pues, periodismo deportivo, ¿no? Entonces, así fue como para mí se inició la historia y empecé ya a tocar puertas. Me cerraron muchas, no, aquí no, no, no se puede, no, no nos interesa, no, la experiencia, no, lo que, pretextos o no, muchas veces es realidad. Hasta que ya comencé primero en Televisa Deportes y pues, ya, o sea, así empezó realmente la historia que ya va para, pues sí, casi 15 años de eso. ¡Wow! ¡Muchísimo! Y como dicen, cada no te acerca más al sí. Entonces, varios de nosotros llevamos varios años siguiendo tu carrera, pero para los que están comenzando a meterse a todo este mundo del deporte del motor, de la Fórmula 1, del Gran Premio de México, cuéntanos exactamente cómo empezaste a trabajar para la Fórmula 1 y si es que te acuerdas de cuál fue tu primera experiencia. Sí, a ver, bueno, volvemos a eso, ¿no? Empecé en Televisa Deportes y cuando yo entré, pues yo tenía mucho esa idea como del fútbol, de cubrir, cubría la selección mexicana por todo el mundo, ese era como mi objetivo. Y eres americanista, aparte. Además americanista, ¿no? Entonces, como que yo sí creo que la vida te alinea y te lleva a donde te toca, ¿no? Entonces, por la cuestión de mis horarios, de la escuela, porque yo seguía estudiando, no me daba para cubrir el fútbol, ¿no? Por cómo eran los campamentos y demás. Entonces, empecé a cubrir otros deportes. En esos otros deportes, ¿no? Que muchas veces así les llaman en los medios, porque claro, como que en México el fútbol es como lo principal y después todo lo demás, ¿no? Que es curioso, porque además son los otros deportes donde nos dan más resultados y hay mejores, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, empecé a cubrir otros deportes y obviamente entre esos deportes, pues está el automovilismo. Empecé a seguir a varios pilotos que estaban en el extranjero, o sea, Checo, Esteban Gutiérrez, Memo Rojas. Y no sé, o sea, hubo algo porque, o sea, en ese entonces existían las guardias, no sé ahorita cómo sea, porque ya tienen unos años que me salí de Televisa, pero te ponían de guardia y era estar como ese reportero que está al pendiente de lo que pueda pasar y te dejaban algunas ciertas como asignaciones para resolver. Entonces, en un día me dejaron esa de checar los resultados de los tres pilotos y podía haber sido que a lo mejor no volviera yo a checarlos, ¿no? Porque fue mi asignación de ese día y a lo mejor al fin siguiente pues le tocaba a alguien más o no le tocaba a nadie o no. Y sin embargo como que me hice muy de, a ver, estos chavos les está yendo bien, lo están haciendo bien, voy a contar sus historias. O sea, me encantaría compartir lo que estos jóvenes están haciendo del otro lado del mundo. Claro, y que de cierta manera era como individuos, no tanto en un equipo como tal. Claro que hay un equipo detrás de para que lleguen a quienes son, pero quienes representan a México son esas personas individualmente, ¿no? Y entonces, justo como que dije, a ver, quiero contar las historias de estos chavos. Y de ahí no los solté, o sea, no los solté y cada fin de semana, así me tocara a mí trabajar a las dos de la tarde. Yo ya estaba en la redacción a las nueve de la mañana por el tiempo de diferencia en Europa para poder hablarles, para tener sus resultados. Además, Checo estaba peleando el campeonato de GP2 con Pastor Maldonado y Esteban Gutiérrez estaba, de hecho, ganó ese año el campeonato de la GP3 Series. Entonces, y a Memo Rojas le estaba yendo fenomenal en Europa, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos, si no me equivoco, también que estaba corriendo. Bueno, el chiste es que yo quería compartir todo lo que les estaba pasando. De ahí no los solté y de repente, pues, boom, o sea, el bombazo de que... Primero anunciaron a Esteban como piloto de reserva de Sauber y después ya a Checo como piloto titular. Y pues yo estaba ahí, yo lo seguía, yo todo. Y la verdad es que te puedo decir que de ahí como que todo se dio ya muy rápido. De repente ya estaba yo viajando a todos los grandes premios con ellos y me preguntabas como de alguna experiencia. Claro, o sea, a ver, mi primer viaje con la Fórmula 1 fue a Valencia para las pruebas de pretemporada justo de esa temporada, la de 2011. Entonces, era la presentación del Sauber, las entrevistas. Entonces, fue mi primer contacto real con el mundo de la Fórmula 1. Más allá de, obviamente, las entrevistas y el nervio de estar ahí, de conocer a este mundo de gente. Creo que algo que yo tengo muy grabado y creo que fue algo importante para mi carrera y sobre todo como mujer, fue que vi a otras mujeres de otras nacionalidades también reporteando. Entonces, yo veía, por ejemplo, a Nira Juanco de España como pez en el agua. Obviamente, ella llevaba más temporadas. Y yo decía, es que yo un día voy a ser como ella. O sea, voy a llegar aquí a sentirme tan segura que lo proyecte, ¿no? Y lo lograste. Sí, la verdad, sí. Y creo que eso fue como, o sea, un recuerdo que tengo muy, muy grabado de cómo la vi. Y dije, ese es mi objetivo y eso es lo que quiero, ¿no? La verdad, qué padre experiencia. Pero antes de meternos a todo lo de la Fórmula 1 y hablar un poquito más de tu carrera, cuéntanos, así como un corte comercial, ¿te sorprendió el retiro de Memo Rojas? Que fue muy inesperado, en mi opinión. Sí y no. Sí, porque, mira, lo conozco ya desde hace tiempo. Además, independientemente de la parte periodística, somos buenos amigos. Entonces, sé que, o sea, él ya tenía ganas de hacer otra cosa. No, o sea, a ver, el tema de correr creo que siempre va a estar en la sangre y en la adrenalina. Y yo creo que a lo mejor en algún momento volver a correr algo, ¿no? Porque es algo, y lo hemos visto con grandes pilotos, que como que no se olvida. Y siguen ahí y es esa cosquillita de la adrenalina y de volverlo a hacer. Entonces, bueno, ojalá que lo podamos ver porque es un gran referente del automovilismo mexicano. Pero sí creo que a él le hacía falta como dar ese giro de ya darle otra, pues sí, como otro giro a su vida, otra versión, ¿no? Encontrar una parte personal que es muy válida. Obviamente que hay una edad en la que ya creo que es muy válido que pueda hacerlo. Y me parece que lo hace en un buen momento porque seguía siendo bueno, seguía siendo rápido. Y qué mejor que se despida en un momento en el que todavía existían más posibilidades, ¿no? Creo yo que lo hace bien. Entonces, por ese lado te digo, o sea, como que sé que tenía como otros intereses. Pero por el otro lado sí me sorprendí por lo mismo, o sea, como que por su historia, por la pasión, porque todavía tenía mucho que dar. Como que era de, ¡ay! No querías estirar un poquito más la liga. Pero bueno, no sé. Y esto te lo digo de verdad. No es que yo haya hablado con él. Pero estoy segura que a lo mejor en algún momento va a decir, a ver, voy a correr de nuevo Le Mans. Porque él tiene esa espinita de Le Mans. Entonces, bueno, pues ojalá que sí pronto o en algún futuro nos dé esa sorpresa de que vuelve a correr alguna carrera así. Ojalá que así sea. Y bueno, es que es lo padre de Le Mans, ¿no? A ver, como en todo. Claro que hay una edad límite, pero Le Mans siento que se puede alargar un poquito más esa edad. Porque pues no son carreras que son tan seguido, obviamente. Y precisamente eso, como han dicho varios pilotos anteriormente. Si ya no te apasiona, ¿para qué lo sigues haciendo? Tú misma lo dijiste. Obviamente es algo que siempre vas a traer en las venas. Pero no necesariamente significa que siempre lo vayas a hacer con la misma pasión. Y como tú dices, la palabra pasión es la palabra clave cuando se trata de los deportes en general. Si ya no te apasiona, ¿para qué sigues ahí? Y bueno, pues está padre también verlo como en otras facetas del deporte. Claro. Como comenzando en el campeón de México. Ahora está con nosotros en el Fox Sports Racing Team. Y la verdad es que a mí me gusta mucho escucharlos. A Memo, a Chapu, a Michelle. Porque de verdad que es diferente el feeling que ellos tienen como piloto. Y desde el punto en que lo cuentan, la experiencia que tienen. Ellos han aprendido mucho también, obviamente, de este mundo. Y nosotros de ellos. Entonces, es bueno tener ese dúo y ese, vamos a decir así, como que el paquete completo. Y qué bueno, qué mejor que tener a Memo y a los demás para poder complementar esta parte. 100% de acuerdo. Y digo, ya agregándole un bonus. Aparte, tiene bonita voz. Siento que tiene una voz bastante amena de escuchar. Entonces, me gusta. Me gusta como comentarista. Ya veremos qué pasa más adelante. Y volviendo a la Fórmula 1 y que acaban de ser los lanzamientos de las monoplazas y todo eso. Tú precisamente estuviste en el lanzamiento de Red Bull el año pasado, ¿correcto? Cuéntanos un poquito de esta experiencia. No, increíble. Increíble. Otro sueño hecho realidad. Claro, me imagino. Sí, me acuerdo. Una de las presentaciones que fui. Creo que fue incluso la de Checo cuando McLaren en Walking. Me acuerdo perfecto de la chica que estaba presentando y todo. Y yo, o sea, en la mente fue algún día algún escudería me va a llamar para presentar su auto. Pasaron los años. La verdad es que como que me lo quité de la mente. No era algo que... Y sobre todo porque hubo muchos cambios. En el sentido de que antes se hacían mucho esas presentaciones en vivo. Y después fueron cambiando. Y ya fueron más como migrando a presentarlo solo como en renders y en fotos en redes sociales. Y cuando me hablaron el año pasado para esta oportunidad, la verdad es que como que lo leía así el mensajito cuando me mandaron el mensajito. Y fue como, o sea, ¿cómo? No lo creías. Yo, o sea, además mexicana sin el inglés perfecto, ¿sabes? O sea, como de, es real que me están hablando a mí. O sea, me dijeron, sí, es que justo queremos un perfil como el tuyo. Queremos algo diferente. Y yo, ok, bueno, venga, me rifo. No, lo hago. Entonces, sí fue increíble. La verdad fue una gran experiencia. Me encantó porque además, de alguna forma siento que, no sé, como que conectas más con la esencia de todo, ¿no? O sea, no solo del equipo y de lo que se está presentando, sino con la parte de que te decía, o sea, oye, una mexicana ahí. ¿Qué un por ciento? No, de marcar una diferencia, de salir de ahí y recibir mensajes de muchísimas mujeres latinas, proyectándose a la serie suite, recordar esa niña del 2013 que estuvo en la presentación de McLaren y que tenía esa misma ambición. Entonces, creo que todo eso, ¿no? O sea, sí es una parte a lo mejor como para mi currículum, pero va más allá de eso. Es ese sueño hecho realidad. Es ese poderlo compartir con todas las mujeres y decir, pero vean porque sí se puede, ¿no? Sí podemos hacer cosas distintas, sí podemos lograr nuestros sueños, sí podemos, no sé, o sea, soñar y lograr, ¿no? Estoy súper de acuerdo contigo. Y es que me impresiona como todo lo que has ido logrando lo has ido manifestando en tu vida, lo cual eso es algo súper fuerte, que yo sí soy súper espiritual en ese sentido. Entonces, qué padre que has ido logrando todos estos grandes acontecimientos, porque aparte es como dicen, no veas las cosas como grandes o chiquitas, velas como cosas si las quieres lograr. Claro. Mira, te voy a decir algo. Cuando te dije que yo quería ser, que yo quería seguir a la selección mexicana y que ese era mi sueño, yo veía mucho a Miguel Gurbitz y yo veía a Miguel que era el que seguía a la selección. Entonces, cuando entré a Televisa, en algún momento le dije, ¿no? Es que yo cuando entré yo soñaba ser como tú. O sea, yo quería hacer eso y me dijo, pues sí, pues no sigues a la selección, pero sigues a un mexicano por todo el mundo, ¿o qué más pides? Ya sabes, como que de alguna forma. O sea, no, me dice, pero oye, estás siguiendo un mexicano pregoncísimo por todo el mundo y a qué lugares has ido. No, o sea, tal cual, lo que querías lo lograste, ¿no? Entonces, digo, como que todo se acomodó. Mejor, bueno, ok, no puedo hacer fútbol, pero ve con qué hermoso deporte. ¿No? Preguntaron, digamos. Sí, 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 sí. Porque además es un deporte precioso y que justo me ha dado la posibilidad de viajar. Pero más allá de ese viaje de conocer, es un conocimiento de hacerme, porque a mí yo siempre lo he dicho, que por eso creo que estoy tan enamorada del deporte, porque me hizo realmente periodista. Salir al mundo muy chavita y resolver, y aprender, y buscártela, ¿no? Y además conocer de otras culturas, porque aprendes de otros compañeros, de gente que siempre está ahí. Entonces, es como todo un paquete, ¿no? No es solamente la Fórmula 1, sino todo lo que engloba. 100% de acuerdo. Y que aparte, o sea, no solo estás poniendo el nombre de las mujeres en alto, sino de las mujeres latinas en general. Siento que las mujeres cada vez están agarrando más fuerza en este deporte. Y a ver, bueno, para los que sabemos de Fórmula 1, pues sabemos que Drive to Survive es algo un poquito más superficial, digamos, ¿no? Pero no sé si ya tuviste la oportunidad de ver esta temporada. Me encantó que este año todas las comentaristas son mujeres menos Will Buxton, y obviamente los jefes de equipo, ¿verdad? Pero trajeron a Claire Williams, de vuelta a Danica Patrick, y la verdad es que comparten como un insight mucho más introspectivo, yo digo. Se meten más a la mente los pilotos, porque por naturales a las mujeres son más emocionales, ¿no? Entonces, sí dan unas perspectivas diferentes a los hombres aquí, la verdad. Debo decir, a mí, a ver, la magia de Drive to Survive es justo que ha logrado acercar a generaciones o a personas que jamás se hubieran interesado en Fórmula 1, ¿no? Sí. Y como lo mencioné el otro día en mis redes, obviamente siempre va a haber un piloto, un equipo, o una historia que nos hubiera gustado ver, que nos hubiera gustado si contaran, pero, pues, no nos pueden dar gusto a todos, ¿no? O sea, es imposible que nos den gusto a todos, pero, bueno, lo que hay que entender, pues, es justo eso, o sea, que es ese experimento en el cual están buscando atraer un público distinto, emocionarnos con distintas cosas, que me parece que justo en esta temporada, como que lo volvieron a hacer, la temporada pasada no fue mi favorita, y creo que en esta hay episodios que sí, como, o sea, por ejemplo, el de Mercedes, yo estaba como de, ¿cómo? Pero ya sabían o no sabían, ¿no? O sea, estabas como que, porque claro, cuando fue lo de Luis, seguramente ellos ya tenían más que armada la serie, ¿no? Entonces, estaba yo como, ¿cómo? O sea, pero, ¿estos ya lo sabían o no? Porque, pues, todas las preguntas, todo iba entrelazado, todo lo que, entonces me parece que lo manejan perfecto, se hacen una ejecución perfecta de esto, que espero no estar spoileando nada para los que no me han visto, pero no. No has dicho nada, no te preocupes. Pero son, el episodio de Ferrari me gusta mucho, justo por eso, como que por la pasión, o sea, lloré creo que con la mamá, pero bueno, eso es. Yo volví a llorar con Nick Debris, eso es algo que no voy a superar. Ay, mi vida, sí, pero bueno, tiene, tiene buenas cosas, me parece, esta temporada. Está muy buena, me encantó el estilo de filmación, o de edición, o cinematografía, o como le quieras decir, pero siento que definitivamente ha sido la temporada más profesional de todas, y igual, sin spoilear nada, pero me encanta cómo empieza la temporada como muy retro, muy película de Old Hollywood. La verdad, se me hizo una temporada súper interesante, y me gusta que no haya habido tanto drama. Si te soy honesta, lo único que no me gustó es que hay muchos pilotos que no salen, y muchos equipos de los que no se habla tampoco. Claro. Sí, como que enfocaron mucho, o sea, por ejemplo, dos episodios para, Alpine, para Alpine, luego hay como dos de, entre Red Bull y Red Bull, y, bueno, es que ya no sé cómo llamarle, si Alfa, Tauri, Visa, RB, o no sé qué, pero bueno, entonces, este, sí, como que dices, a ver, diez episodios, pues por lo menos uno por equipo, pero, ¿Cómo en Ángeles? hay equipos que no, que no, no tanto equipo, sino hay pilotos que no quieren hablar mucho, entonces, bueno, tendrán que hacer historias. Yo estoy de acuerdo. Oye, y dinos, ¿qué es como el siguiente paso, lo siguiente que quieres lograr en tu carrera? ¿Cuál es tu siguiente manifestación, digamos? No sé, mira, la verdad es que ahorita creo que, eh, estoy muy contenta con, con, con el proyecto de, de Fox Sports, el Fox Sports Racing Team, estaré al igual que el año pasado, cubriendo las carreras de América, o sea, por esa parte, ¿no? Por la otra parte que estoy con Fox Deportes, acá en Estados Unidos, también cubriendo la NASCAR, y estuve en Daytona la semana pasada, entonces, creo que, o sea, por ahora, eso es como que lo que tengo en el presente, eh, sí tengo otras cosas y otros proyectos en los que estoy, eh, trabajando, y justamente van, van de la mano de esto, de, de compartir la experiencia, compartir, y, y va mucho justo por esta parte de la curiosidad, y de muchos mensajes que recibo de, cómo hacerle, y qué hay que hacer, y qué tips, y qué cosas, entonces, eh, ese es el proyecto que estoy trabajando, pero todavía, digamos, no lo tengo ni concretado, ni, ni, ni con fecha, ni mucho menos, pero va por esa parte, la verdad, va por esa parte de, de, de compartir, no diría como que el know-how, pero, pero a base de mi experiencia, el cómo poderse, eh, desarrollar en el mundo del periodismo deportivo. Qué padre, la verdad, espero con ansias ese proyecto, la verdad, y antes de irnos de la entrevista, me encantaría saber tu opinión, de Formula One Academy, que, cada vez más mujeres involucradas, en este deporte, y está tan padre, que haya una categoría especialmente, para mujeres, vi justamente, hoy que publicaste en tus historias, la noticia otra vez, de Charlotte Tilbury, que es una maquillista inglesa, que va a ser sponsor de, del equipo de Rodan, precisamente, entonces, cuéntanos, qué opinas tú como mujer, de esta categoría. Mira, me parece increíble, que exista una categoría así, porque eso va, a inspirar a más mujeres, a salir, y buscar un lugar en los Cards, y en las competencias, y nacionales, para de ahí, ir brincando, no, eso me parece increíble, y que tengan un espacio, o sea, que tengan como un objetivo, no, porque muchas veces era como, bueno, y dónde voy a correr, o sea, yo me meto a los Cards, y luego, qué pasa, no, dónde está la escalerita, cómo voy trazando ese camino, entonces, por lo menos ya, F1 Academy, está ahí en la cabeza, pero, hay que ver, realmente, o sea, cuál es el objetivo, si el objetivo es, que una mujer vuelva, a conducir un Fórmula 1, que vuelva a competir, porque, bueno, Susie Wolf, lo hizo, en una práctica, que fue la última, que lo hizo de forma oficial, en una práctica libre, pero el objetivo, que es que corra, que esté en un equipo, que sea una pilota oficial, de un equipo de, de Fórmula 1, pues, el que corran en F1 Academy, obviamente, no es suficiente, tienen que, foguearse en muchas más categorías, tienen que, pelear de tú a tú, con hombres y mujeres, entonces, me parece que es un buen escalón, y un, una buena plataforma, justo para eso, para acercar a más mujeres, para, mostrar, que, que hay talento, que puede ser como, pues sí, como ese semillero, que de ahí, ya, las que, las que se gradúen, puedan ir, a otras categorías, para seguir escalando, y además, algo que me fascina, me fascina, es que Susie Wolf, sea justamente, quien esté, al mando de todo esto, y como, lo platicaba el año pasado, justamente, Nostin con Susie, me dice, a ver, esta fue nuestra primer temporada, digamos, que todavía, hay mucho por mejorar, mucho por crecer, nuevos, eh, países, en los que buscamos, correr, y sobre todo eso, o sea, que más niñas, vuelven a ver la categoría, y el deporte, más bien, o sea, el deporte, que digan, bueno, pues, hay un lugar para mí también, ¿no? 100% de acuerdo, y me encantaría ver, a Ivana Richards, en la categoría, haciendo que tiene todo para estar ahí, a una latina, y si se puede mexicana, qué mejor, ¿no? Pero que haya precisamente, más latinas, en la categoría, y en el deporte de motor, y, ya para terminar, ¿cuál es como tu opinión, de Sofía Flores? Hay muchos rumores, de que creen que ella, podría ser la primera mujer, en regresar a la Fórmula 1, ¿tú qué opinas? No sé, es que te voy a decir algo, creo que, me encantaría, ¿no? O sea, y si es, bueno, pues, claro, que lo tiene bien merecido, porque ha estado en distintas categorías, y ha estado ahí muy constante, durante muchos años, a ver, yo entiendo que el mercado, y sobre todo este año, se va a mover muchísimo, y que habrá muchos asientos disponibles, y así, pero, estoy 100% segura, que a la Fórmula 1, le vendría muy bien, tener una piloto mujer, o sea, en todo sentido, ¿no? o sea, en visibilidad, en marketing, en competencia, en todo, 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 y estoy muy segura también, que el día que nos lo permitan, lo vamos a hacer bien, ¿no? Porque si solamente es como, bueno, una sesión de prácticas, y si no da el tiempo, pues no, o sea, que nos den la oportunidad, así como, les dan a los pilotos, hasta un año, para estar ahí, al 100%, creo que se, se puede lograr, al mismo tiempo, no sé si están listos, para eso, no sé si, si logro como, como, no, no, perfectamente, o sea, esto es algo que va a tomar tiempo, para que, de verdad, pueda regresar una mujer, a la Fórmula 1, honestamente, o sea, es que, y te decía lo de los haciendos, porque digo, a ver, o sea, en dónde, o sea, dónde ves tú, que hoy pudiera entrar una mujer, o sea, yo Giselle, ah, bueno, a ver, te la coloco en el equipo, que me digas, volaría, en el sentido de, si tanto están buscando esos nuevos mercados, y tanto lo están haciendo, creo que esto sería, un extra, ¿no? Increíble, pero claro, que esté ahí, porque tiene el talento, ¿no? Como lo mencionaba Sofía, a lo mejor, pues, un gran ejemplo, ¿no? Tatiana Calderón, mucho tiempo estuvo ahí, también probando, tocando puerta, piloto latina, trabajando físicamente, todo, o sea, creo que hay mujeres muy talentosas, que, que han hecho ya todo el recorrido, y que podrían perfectamente encajar, en cualquiera de las oportunidades, ¿no? O sea, eso, que quede como súper claro. No, y es que, lo triste, de que al final de cuentas, no aceptaban a Andretti, supuestamente, ellos, uno de los asientos, iba a ser reservado para una mujer, entonces, pues, ya veremos qué pasa en el futuro. Ojalá que sí, o sea, creo que, creo que eventualmente va a pasar. Sí, eventualmente. Pero, pero no sé cuándo. Exacto, exacto. Ay, pues, muchísimas gracias, Giselle, te deseamos, aquí en A Girl Talks Formula One, el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, y en los proyectos que ya tienes vigentes. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿en dónde te podemos seguir en tus redes sociales? Giselle, yo en bajo ZM, prácticamente en todas, en Twitter, Instagram, TikTok, creo que es en los ojos de Giselle, pero, pero prácticamente, en todo estoy igual. y obviamente también en Fórmula Latina, el podcast que tengo con Diego Mejía, Juan Fosaroli, Cristian González Rocco, ahí también compartimos muchos insights de este mundo automovilístico, y pues sí, en eso, ahí. Pues muchísimas gracias por haber formado parte de la entrevista el día de hoy, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado al final de este episodio, nos vemos en la próxima entrevista en A Girl Talks Formula One. Bye. 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 Gracias.